Tuvimos acceso a un documento en el cual tú haces una solicitud a la Secretaría de Deporte para conocer cómo ha sido la administración de la AFE en los últimos periodos y al parecer con una intención de quererte candidatizar a presidente de la AFE citando el artículo 39 donde dice que debe ser conformado el directorio por jugadores profesionales activos. Es así porque hasta el momento no se ha manejado con jugadores activos. ¿Qué es lo que principalmente solicita hasta la Secretaría de Deporte, Luis? Precisamente eso, lo que acabas de decir, por lo cual está siendo presidente el actual que no es jugador activo y la ley del futbolista del Ecuador lo dice que estará establecida por jugadores profesionales en actividad. Y en la ley, en el artículo 51, lo de la ley del corte dice que será elegido por un periodo y podrá optar por una prevención en la cual este, el actual presidente sería el quinto mandato si no llegase a ser así. Entonces, todo eso por ley es ilegal. Entonces, todo eso fuimos a poner constancia para poder así postularnos legalmente. Correcto, con toda razón, pues amparándose bajo la ley y lo que dicen los reglamentos. Luis, ¿y quién es la intención de ser presidente de la AFE? Sí, precisamente por eso tuvimos la intención, la iniciativa junto a varios compañeros que quizás también se sienten afectados en esa manera o no representados. Entonces, manifestaron que sería muy buena opción y entonces tomé la decisión para candidatizarme y creo que eso sí hay que rescatarlo para el bien del fútbol ecuatoriano.